Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Como mecanismo de participación ciudadana se realizó la rendición de cuentas mediante audiencia pública precedida por el comandante de la policía Magdalena Medio, Coronel Farley Forero, donde se dio a conocer a la ciudadanía en general los resultados en el ámbito operativo y administrativo del año 2018. Como hecho de resaltar, pues que en esta rendición de cuentas ser claros frente a la comunidad y darle a conocer todas las cifras tanto en la parte operativa como en la parte administrativa del desarrollo que tuvo el departamento de policía Magdalena Medio y como un claro ejemplo de transparencia primero y segundo de control social por parte de la ciudadanía. La audiencia pública tenía como objetivo fundamental fortalecer el sentido de lo público, facilitar el ejercicio del control social a la gestión policial y participación ciudadana en el manejo de los recursos asignados a la misma. Hubo una reducción en los casos de homicidio con menos de 13 casos de homicidios frente a un total de 119 homicidios el año pasado frente a 132 casos el año 2017 y decirle a la gente que a la ciudadanía que estamos trabajando en procura de mejorar, de rebajar esta cifra igualmente venimos adelantando operativos con resultados y trabajo articulado con la comunidad. El evento se desarrolló en el auditorio del comando de la policía Magdalena Medio donde asistieron organizaciones sociales, gremios y ciudadanos. Manifesté no solamente estamos trabajando articuladamente con la comunidad sino también con las diferentes instituciones, ejércitos, CTI, la fiscalía, la armada. La intención es que todos aportemos en el bien de la seguridad y tranquilidad de la ciudad. Lo que estamos ejecutando aquí lo vamos a replicar en los diferentes municipios que pertenecen al departamento de policía Magdalena Medio y la intención es crear entre todos una buena seguridad haciendo más visibles servicios de policía y trabajando de la mano con la comunidad. Adicionalmente la institución también buscó que sus dependencias tuvieran la oportunidad de comunicar, explicar y justificar su gestión ante la comunidad permitiendo el seguimiento y evaluación de los compromisos pactados con la ciudadanía.